de verdad que se asustan cualquiera las caras la reacción de dominic misterio de jd mcdonald de ambos tan solo debería entrar a randy orton esto nunca pasa de moda nunca ha estado tan grande y tan poderoso en su carrera y mira que el hombre tiene carrera y poder pero lucy de verdad mejor que nunca es de mentira es de mentira es un dios del olivo este hombre definitivamente con dios es grande quiero ser como él nunca lo voy a hacer pero lo intentar es ha cambiado su rutina de ejercicios luego de haber estado fuera tanto tiempo y bueno ha pagado buenos frutos evidentemente ya va 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 que yo no me voy a poner del lado de brandy orton tan fácilmente que yo no soy un hombre tan fácil no yo soy un hombre serio voy a defender el honor de nuestro campeón norteamericano claro con sus botas de cachicamo ya te lo he dicho no ser un cachicamo vaca pero bueno al poner enrasado no sé lo que importa es que la víbora viene definitivamente segurísimo de que quiere lucirse en su primer combate en rojo jugando está divirtiéndose y nosotros divirtiéndose le metió la derecha ese es dom 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 pero qué es dom en qué estás pensando y parece que el que tiene mami ahora tiene papi que lo controla en el río si está hablando de la víbora como papi pues te la compro el pobre jd como se ha sacrificado por the judgment day dom dom así no se le enfrenta este hombre dom dom así no se le enfrenta mira eso a la cara directamente no sé ni cómo está de pie jd mcdonald que el recao el que se llevó en survivor series y esta noche hermosa digo horripilante catapulta para dominic misterio no no Gracias.